Vamos a entrar ahorita mismo, la entrada dicen que la han hecho pequeña para que no entren los animales, según los que nos explicaron por ahí. Antes de comentar que le llaman la iglesia de la natividad, está hecha como en una cruz, mira un cerdo hacia esos lados y luego va a salir de ahí. Bueno amigos, ahorita nos dirigimos hacia el desierto, como cuando Jesús fue atentado, el tiempo ya tuvo otra en la tierra, ¿verdad? Entonces vamos directamente a ustedes, ya les mostré unas imágenes de cómo se miren el panorama acá. Bueno mis amigos, ya estamos dentro de Palestina, perdón que no les había grabado desde el principio, pero me voy a ir divirtiendo con este árabe, es medio cosa, la feria. Quiero proteger a Israel de terrorismo, entonces estamos acá dentro de Palestina, no sabemos si nos vamos a pedir los documentos o qué. Como lo que te dije ayer, es 586 kilómetros long. ¿Qué tal le ha parecido a Israel? Muy bonito. Bonito, yo me quiero quedar acá con papelito. ¿Qué tiene aquí? Con papeles del baño, decimos. Bueno mis amigos, si nos encontramos acá, en el lugar donde nació Jesús, se llama la iglesia de la Iglesia. Bueno mis amigos, vamos a entrar ahorita mismo, la entrada dicen que la han hecho pequeña para que no entren los animales, según los que nos explicaron por ahí. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.